Hola, muy buenas. Estoy hoy con Juan Londoño. Él es el director de Talentum, una consultora dedicada por enfoque sistémico, especialmente dedicada al entrenamiento de líderes y mentores de empresas. Juan es administrador de empresas y tiene dos maestrías muy importantes en desarrollo y en relaciones internacionales. Hoy queremos hablar de una economía para la paz, de cómo la economía al interior de las empresas puede ser una constructora de paz. Bienvenido, Juan. Gracias, Marcela. Qué buen espacio y más sabiendo que tras todo este movimiento todos tenemos un poquito de Jorge Carvajal, a quien tuve la oportunidad de conocer la primera vez con 17 años. Y sigue siendo mi maestro y mi cuidador cuando vi en España. Así que qué buen espacio y, bueno, una buena reflexión. Tendría mucho para decir y también muy poco porque es una reflexión del cual lo que yo diga voy a ser el primer beneficiario. Porque la hemos venido teniendo. Pero sí se me viene algo a la cabeza y es una conversación que ha surgido en sincronía esta semana. Yo pertenezco a una empresa familiar fundada por mi padre, que mi madre sigue estando muy activa, como siempre pasa en este papel como de trasbambalinas de las mujeres, que al final son más sabias que los hombres que estamos en los negocios. Y que tenía que ver con con mi hermano, estábamos hablando de cuál era el objetivo de hacer sobrevivir la empresa y no recortarla en este momento de duro para la economía colombiana. Y me encantó una frase que decía mi hermano y yo dice, es que mamá, Juan, la empresa ya no pertenece, ya no nos pertenece. La empresa está para los empleados. Eso para mí fue como chocante, ¿no? Es como, wow. Es como, hemos perdido la función clave de las empresas y es que es fuente de relaciones y fuente de trabajo. Y el trabajo, voy con anécdotas, estaba en Vodafone España, y entonces estamos hablando de un principio sistémico de equilibrio. Y me decían, bueno, yo vengo aquí a por el salario. Entonces le digo yo, ¿y has crecido profesionalmente? Y me dice, sí, sí, he aprendido muchísimo. ¿Qué vale? Entonces, si sales ahora de Vodafone, podrías encontrar un nuevo, mejor lugar. Y sí, claro, evidentemente. Ah, entonces la empresa te ha dado algo más que un salario. Bueno, y entonces se me ocurrió preguntar, eran 28 ejecutivos, y entonces le digo yo, bueno, ¿aquí quién ha ligado o quién ha terminado casado con algún, alguien de Vodafone? Te sorprenderás, Marcela, pero casi dos terceras partes habían ligado, imaginaos lo que es ligar, o casarse con alguien de Vodafone. Entonces digo yo, ah, entonces la empresa también, el trabajo, el lugar de trabajo, también es una forma importante de relaciones. Y has crecido como persona por haber encontrado a esa otra persona en el entorno de trabajo. Y dices, sí, sí, claro, uno con las relaciones aprende. Y dice, ah, entonces Vodafone también te permite crecer como persona. Entonces, es como ir saliendo de esa transacción de salario por horas que vamos teniendo las organizaciones. Eso como del punto de vista endogámico y sistémico, aplicando el principio sistémico de dentro de las organizaciones. Pero luego, y entrando en la economía sostenible y hablando con mis colegas en Holanda, es muy interesante lo que está pasando en Holanda, porque por primera vez, como economía y como país, están hablando de que el decrecimiento es interesante. En este mes pasado, en alguno, no recuerdo, porque me pilló en Galicia, o sea, que puedo ubicarlo como en la segunda o tercera semana de agosto, me encontré una noticia en un diario de allí que decía, a partir de este momento, estaremos toda la humanidad, a pesar del confinamiento, consumiendo más materiales de lo que la misma tierra generará en el resto de año. Entonces dije yo, wow, o sea, que todo agosto, lo que queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es como que estuviéramos comiendo las latas que tenemos almacenadas en el sótano. Y esto con confinamiento, y eso me llevó como a decir, wow, claro, ¿cómo podemos estar en paz si nos estamos comiendo más de lo que tenemos? Esto es como parte de esto. Y eso, reconozco que esa noticia, y era una noticia muy pequeñita, estaba como en páginas interiores de un diario, volví a buscar como en los diarios nacionales de España y no encontraba esa noticia. O sea, es una mala noticia que no queremos dar. Vale, decrecimiento. ¿Cómo hacemos que introducir el decrecimiento en esta forma de estar en el mundo? Lo siguiente que me llama la atención es que nos hemos vuelto consumidores no solamente de materias primas, que la definición de materia prima es aquello que el hombre no puede producir. Me encanta esa definición de materia prima. Lo que los humanos no podemos producir se llama materia prima. No podemos hacer cobre, no podemos hacer lechugas, por muchas lechugas que podamos de cultivo hidropónico, pues la lechuga es lechuga. Entonces, la materia prima está ahí, como la célula de la lechuga es la lechuga. Entonces, es como comenzar a ver cuánto realmente es real. Estamos en una virtualidad que nos hace consumir, ya no solo materias primas, sino datos, nos hace consumir relaciones, nos hace consumir experiencias y nos hace consumir likes. Y cuando yo digo el like, es este vicio que tengo yo, Juan Londoño, de estar asomándome a mi móvil, que aquí ha sonado ya cuatro veces, y hay una parte mía que está yendo ahí, a ver si en mi LinkedIn o a ver si en no sé quién, alguien le da un like a lo que yo he dicho. La semana pasada estaba en una meditación con Sri Batnagar, que quizás algunos ya lo habéis visto, por Juanjo Lopeta, que lo ha traído a Colombia, y decía que la mejor forma de estar en paz era tener el mínimo de respiraciones por minuto, porque eso calma la mente, y la forma de tener el mínimo número de respiraciones por minuto es muy simple, es tener pocas relaciones muy profundas. Y desde lo sistémico, y aquí ya entro en lo sistémico, en lo sistémico hay un ejercicio y es, para el cerebro da igual el grupo familiar que tienes en WhatsApp que el grupo que tienes para ir a cine. Si te sale, si alguien te excluye del grupo de ir a cine, entras en colapso, o al menos yo entro en colapso. Entonces, la pertenencia a un sistema, si yo pertenezco a muchos sistemas y a muchos grupos de WhatsApp, y estoy pendiente de muchas historias, y veo muchas series, que es otra cosa que yo me he visto adictivo, pues evidentemente voy a tener más respiraciones por minuto, y voy a tener menos espacio entre mis pensamientos. Y la paz, a mí lo que me... Contemplación es una palabra que me encanta. Contentment, ese contentment, pues va en el número de pensamientos que yo tengo por minuto, en la capacidad que tengo de caminar más descanso, de mirar el horizonte sin que haya una pre-ocupación o un pre-miedo, como decía mi sobrino de pequeñito, que me decía, tío, yo creo que yo tengo, yo no tengo miedo, yo lo que tengo es pre-miedo. Tan bello. Entonces, me encantó eso de mi sobrino José, porque es como, wow, es verdad, a veces no tenemos ni tiempo de sentir el miedo, porque estamos en el pre-miedo. Y bueno, este es mi caminito también, Marcela, no hay otra cosa, es como buscar en esta economía. Volviendo a llevarlo a la economía, entonces, si en lo personal es como de crecer el número de grupos de WhatsApp, de informaciones, y de estar en esto, pues es también como podemos reducir transacciones, y en esto, volver las transacciones más locales. Muy bien, Juan. Bueno, hablemos un poco del origen sistémico de las guerras económicas, porque muchas de las guerras, muchos de los conflictos que hay tienen que ver con la economía, ¿no? O que yo quiero esto, o con el... De pronto que hay un desequilibrio a nivel de la economía, ¿qué podemos hablar acerca del origen sistémico de esto? ¿Qué nos puedes contar? Mira, te voy a hablar de la guerra civil española, porque es lo que yo veo... No tengo... No puedo hablar del conflicto colombiano, porque salí en plena época de Pablo Escobar, estaba muy chaval, pero sí me ha tocado, pues, llevo muchos años con lo sistémico, y pues, me ha tocado como verlo. Y hay dos fenómenos que perpetúan la guerra, y es que cuando la... Hay un dicho en lo sistémico que dice, cuando la guerra termina, la guerra continúa en las familias. Entonces, y en lo sistémico decimos que los nietos de los perpetradores sufren de presión, y los nietos de las víctimas sufren de rabia y de odio. Esto lo vemos en la memoria histórica española, como los que quieren encontrar las tumbas de los represaliados, de un bando o de otro, son los nietos, no son los hijos. Entonces, hay un entendimiento sistémico, y es como que, en realidad, la historia no va de padres a hijos, sino de abuelos a nietos. Y a mí me gusta mucho cuando... Cuando Jorge me pasa los filtros en Sintergética, no aparece mi padre, aparece mi abuelo. Entonces, ahí hay algo que... Hay como una pista que me... Muy buena tu pregunta, nunca nadie me la había hecho, pero sí yo veo que es como que... Quizás yo estoy tratando de poner en paz a mi abuelo, o a mi abuela, o a cumplir su mandato, aquello que no pudieron tener. Y cuando hago constelaciones, es muy curioso, porque si le pregunto a los abuelos, los abuelos lo que quieren es que los nietos, las nietas estén felices en la vida, y que sean plenos. Y también hay otra cosa, es también reconocer que esto que llamamos venganza puede ser interesante, siempre y cuando nos venguemos, pero no en un grado superlativo, sino pequeñito. No lo dice Ingelín, hay que vengarse con amor. Hay que vengarse con amor, ¿no? Entonces, es como, como bueno, si la has cagao, entre comillas, perdonarme la expresión, se ha metido la pata, no sé cómo se dice en Colombia, aquí la expresión, pues si has metido la pata, pues es como decir, oye, cómo te puedo compensar con un poquito, ¿no? No castigándote a ti mismo, sino realmente compensando. Dice, pues mira, vete con tu mejor amiga y yo pago el viaje de las dos, ¿no? Sabiendo que sé que tu amiga va a hablar mal de mí, vais a hablar mal de mí durante todo el fin de semana, ¿no? Algo así. Entonces, como permitir esa, ese reconocimiento del dolor, es muy interesante. En lo sistémico también, como sanador en las guerras, y esto me llamó mucho la atención, hay una mujer muy, muy, muy interesante, haciendo trabajo sistémico en Bogotá. Ay, aparece, no hombre, aparece, ahora me aparecerá durante la conversación, que la admiro muchísimo. Y curiosamente me pasó en algún momento algún vídeo, y las víctimas de ahora, con el proceso de paz, las mujeres víctimas de las FARC, en el conflicto armado, no querían tanto una recompensa, o un resarcimiento económico, sino que poderle ver la cara al, ¿no?, al que había cometido esto, y que vieran su dolor. Entonces, diríamos que, en la guerra, reconocer el dolor es muy interesante. Y también lo llevo a otro lado, porque, en Alemania, trabajando, en lo sistémico, me he ido mucho a Alemania a aprender de ellos, y a una mujer que ya falleció, Elizabeth Ferrari, de pronto se encontró que las madres de los soldados alemanes nazis, los soldados rasos, cuyos hijos habían muerto en el campo soviético, o en el lado francés, nunca les fueron devuelto, y el Estado, y nadie les había visto el dolor de la madre que había perdido un hijo, porque su hijo había peleado en el lado equivocado, que era el lugar nazi. Entonces, eran mujeres que tenían un doble dolor, habían perdido el hijo, pero también habían perdido la dignidad a que le vieran el dolor. Entonces, permitir exigirle al otro que vea el dolor es una parte clave de la paz. Y sin embargo, es curioso, porque los humanos tendemos, y las humanas, tendemos a enfadarnos cuando el otro quiere que veamos el dolor que hemos ocasionado. Entonces, ahí, especialmente los hombres, nos hacemos todavía como, no es para tanto, no sé qué sé, hay una actitud ahí, ¿no? Y todavía machacamos más, o se machaca más al otro, ¿no es? Y aquí hay una frase que me encanta, una frase sanadora sistémica, que es, lo siento. y lo siento sentido. No, I'm sorry, de cortesía, sino lo siento. Y dejas al otro en libertad de que se tome un tiempo para procesar el dolor. que se tome un tiempo y que se tome un tiempo eso me parece bonito porque creo que parte de lo que queremos en sistémica es ver, reconocer y darle lugar, ¿no? Darle lugar a lo difícil, ¿no? En estos momentos donde la economía está tan inestable, todas las economías en general, por todo lo que ha sucedido, ¿de qué manera podemos ser constructores de paz? ¿de qué manera podemos colaborar desde cada uno de nuestros lugares para esta paz? En cada conversación cotidiana decirle está siendo difícil. Está siendo difícil, Marcela, y tú me puedes decir a mí, Juan, está siendo difícil. Hay una parte mía y hay una parte mía que se siente vista y que se siente, ¿no? Y que me entra calorcito y entonces dice ¡ay, Marcela está viendo que está siendo difícil! Es como que yo te digo ¡Ánimo, Marcela! También esto. Y antes decía ¡esto pasará! Pero lo primero es darle lugar a lo que está pasando, a lo real. Y es difícil. Hay incertidumbre. No sabemos. Ni tú sabes, ni yo sé. Y el día que tienes rabia veo que tienes rabia y es natural. Y aquí me gusta jugar con dos palabras que yo creo que llegan muy bien y es lo normal, que es al menos en lo paisa, decimos ¡ay, es normal! y a mí me gusta mucho cambiarlo porque por algo que es es natural. Si a mí me dicen Juan, es natural que tengas esto, me llega mucho más dentro, me siento más acogido que si me dicen es normal. Quizás lo que es normal en paisa no es normal en España. pero lo que es natural en paisa es natural en castellano. Claro, lo que yo entiendo es que hay una tendencia muy grande a edulcorar las circunstancias, ¿no? A suavizarlas, a decir no, vamos a salir de esto, ánimo o tal. Pero yo entiendo lo que tú dices en el sentido de que necesitamos ver lo difícil, necesitamos ver lo doloroso, necesitamos ver la crisis, necesitamos ver la necesidad de transformación del mundo, ¿sí? Para que de alguna manera no sea una nueva normalidad, sino sea un nuevo mundo, ¿no? Y en ese sentido es más fácil que construyamos la paz. Yo creo que más allá de la sabiduría de Jorge, solo la presencia de Jorge con esa paz que tiene y con esa sonrisa y con eso, a mí me cambia el pH del cuerpo. A todos, a todos. El problema es que no vamos a tener a Jorge, siempre necesitamos trabajar. Pero yo estoy como ahí, hay algo como que ahora mismo hay una parte que puedo hablar contigo desde eso que me ha contagiado Jorge, entonces quizás lo pueda multiplicar un poquito aquí hablando contigo. Pero Jorge no me niega, Jorge no me niega que me ha estado viendo algo, que estoy sufriendo de algo, ¿sabes? Sino que lo acoge y acoge eso, lo acoge entero. Claro. Lo acoge entero. Hay una parte, cuando abren la puerta del consultorio de Jorge, que Jorge está acogiendo esa parte difícil mía. y después al final ya me dije, vamos, Sangano, adelante. Entonces yo ya me voy, pero ya estaba acogido, ¿no? Y el mayor ejemplo es esto que pasa con los padres o que hacían mis padres conmigo, ¿no? Que yo me caía y me había hecho daño, ¿no? Porque uno de niño, pues yo qué sé, es más frágil, lo tiene en la piel, no sé qué, y se te clavaban las piedrecillas y realmente aquello dolía, era una acupuntura a lo bestia en las manos si te caías, ¿no? Y los padres miraban la mano, veían que no sangrabas, a ti te estaba ardiendo y te estaba la mano escociendo y no sabías qué era lo que estaba pasando en esa mano y los padres, como no había sangrado, además se enojaban y decían, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale. Si me hubieran abrazado y me hubieran dicho a Juan, y lloro y grito diez segundos, después ya miro mi mano y veo que no era para tanto. Pero acoger ese impacto, ese miedo, ese tema, yo creo que es muy sanador. Eso es lo primero, como todos los que estamos en este caminito es acoger y acoger lo difícil. Y en comunicación no violenta se habla de no niegues la emoción que tiene el otro. Pero como estamos en un sistema académico que lo hemos racionalizado todo, pues es como relativizar y decir, no, no, es que no es para tanto, ¿no? Si es para mucho, si ha venido a ti es porque es para mucho. Bueno, y en este momento que realmente todos nos damos cuenta de cómo la economía está en vilo en la mayoría de los países, en unos más que en otros, ¿cómo acogemos esto y cómo de alguna manera hacemos para fortalecer estas empresas o esta estructura económica que en este momento está inestable, enferma o en crisis? ¿Cómo podemos acoger eso y cómo podemos de alguna manera llevarlo a una paz, no? Como consumidores tenemos una gran responsabilidad y es comencemos a comprarle a lo más cercano que tengamos. Es decir, yo creo que en este momento si tenemos un poquito de exceso de liquidez en lo que las tengamos, démonos dos masajes más cuando ya nos dejen, vámonos a la peluquería y nos hacemos doble teñido dos veces porque esto es como ese vídeo que hay por ahí, el dinero le gusta circular, el dinero le gusta cambiar de manos. Yo no he visto cosa más inútil que un billete nuevo de hace 10 años que ha salido de un banco. Yo digo, este billete no ha cumplido su función. Entonces, igual que eso, es como pongamos el dinero a circular y gastemos en las cosas esenciales, ¿no? A mí me encanta esto de la comida a domicilio, o sea, una cantidad de gente, pues yo me encontré que a dos casas, a dos calles de aquí yendo a la farmacia, pues había una señora que hacía comida. Pues en lugar de ahorrarme y cocinar yo, pues me entablé y terminamos siendo súper amigos y le decía, mira, yo no como esto, lo otro. Ah, pues verdad, a ti te lo hago con esto y con esto. Y terminé con una señora que ahora me cocina maravilloso, aquí al lado del estudio y la llamo y le digo, oye, mira, ¿qué vas a hacer esta semana? Y me dice, a ti te puedo hacer esto o lo otro. Y de pronto me he encontrado que esa señora sobrevive con un poquito de esto. Entonces, pues yo qué sé, si en lugar de ir al supermercado vas a la tienda de barrio, mejor. Si en lugar de comprar el producto de China, y lo siento por los chinos, puedes comprar lo que venga de Boyacá, mejor. Si puedes comprar esos pequeños actos estarían muy bien. Y de otro lado, también en las empresas hay gestos muy potentes. Yo creo que la gente está dispuesta a trabajar menos horas reduciendo salario siempre y cuando siga teniendo pertenencia. Esto ha sido interesante aquí. Es decir, oye, podemos pactar en lugar de despedir, si tenemos 100 empleados, en lugar de despedir 30. ¿Cómo repartir ese trabajo entre todos para seguir manteniendo la pertenencia? Todo eso tendremos 100 personas en paz, un poquito, con menos ingresos, pero quizás todos sigamos unidos para poder salir adelante. Y yo creo que son pequeños gestos, ¿no? Porque si no es como sentirnos víctimas de lo que está pasando afuera, y yo creo que podemos hacer mucho. Y lo otro es, queridos jefes, queridas jefas, queridos líderes, sostener la dificultad que están teniendo las personas desde casa. Nos están entregando muchas horas, están poniendo lo mejor de sí, así que también, además de resolver temas de trabajo, pues ten zoom para lo personal y decirles qué bueno que estás aquí, qué importante eres y qué interesante todo esto que nos está pasando. Las tres ideas. Interesante, importante, ¿no? para todos nosotros. Pequeño gesto, yo creo que este confinamiento nos ha llevado a lo, ¿no? adentro, pero dentro de lo de adentro también hay relaciones muy poderosas. maravilloso, Juan. Bueno, ¿cuál sería como ese, no sé, eso que te ayuda a ti a estar en paz cuando tienes un conflicto? ¿Cómo haces para generar un conflicto y lograr llegar a la paz cuando alguien, no sé, te hace algo que no te gusta o cuando ves que hay una injusticia, ¿cómo lo puedes solucionar? Mira, te voy a hablar del último conflicto. No hay cosas... Mira, realmente yo me doy cuenta que las personas que más quiero son las que más me conflictúan. Entonces, si realmente hay un conflicto que no me deja dormir, lo que yo me doy cuenta es que detrás hay mucho amor. Entonces, es como, eso es lo primero. Entonces, también puede, me sale la palabra, si me quiere tanto, por qué me conflictúa tanto, ¿no? Entonces, es como, también me he dado cuenta que contar el conflicto como fuera del contexto me pone en eso que en PNL llamamos, ¿no? Como la metaposición, ¿no? ¿Qué diría una mosca de lo que estoy haciendo? Y la otra parte que a mí me sirve es como preguntarme no puedo salir del conflicto o no quiero salir del conflicto. Y yo, personalmente, cuando me doy cuenta que a mí me gustan ciertos conflictos, me dan fuerza. y hay personas que, pues, viven, necesitan del conflicto para sentirse vivas. Igual que, que hay algunas personas que les encanta escuchar música a todo volumen. Pues, si no sienten esa vibración de la música y el mismo concierto, pues, no lo viven. Entonces, yo me doy cuenta que yo tengo una parte mía que me gustan los conflictos de alto volumen. Entonces, al final digo, bueno, lo quiero o no puedo o no lo quiero. Y hay un momento que digo yo, me está quitando un poquito de energía, ¿no? Qué bueno volver a la paz. Y también aprecio la paz después de pasar un conflicto, ¿no? Entonces, es como eso. Es como, a veces la siento como, como las bielas de una bicicleta. Lo único es que sí, con los años y también con este confinamiento que tiene fin, con fin, voy a encontrar que aprecio la paz, que me gusta el silencio, que me gusta un ritmo más lento. Entonces, sí, estoy siendo adicto a la paz intensa. Bueno, y ya para terminar, lo último, ¿cómo sería una economía que contribuya a la paz? Una economía que contribuya a la paz para mí es clave, tiene un elemento clave. Debe estar ligada más al trabajo ya como relación que a la especulación. lo siento por los economistas pero yo soy muy keynesiano, tuve de profesor de economía a Mark Robby que fue alumno de Schumacher que era el discípulo de Keynes. Entonces, en aquella época hablábamos de lo pequeño es hermoso pero entre más real la economía entre más menos virtual pues mucho mejor. Para mí es escandaloso que en este momento se estén negociando en Londres la cosecha de trigo y de maíz del año próximo como quien juega ¿no? al casino. Entonces, pues yo creo que lo público los alimentos y no hay cosas que son públicas la alimentación es pública la salud es pública los parques ¿no? Es como ver esa transacción entre lo público y lo privado y me parece que el gran el gran dilema y esto puede ser mi parte reactiva es lo especulativo ¿no? Esto de ¿cómo será? Voy a apostar y las bolsas las bolsas me parecen nefastas para la economía y lo otro si vas si tienes exceso si vas a invertir en bolsa pues invierte en fondos que existen mis inversiones en bolsa están en fondos ecológicos que existen agua potable energías renovables etcétera en aquellos sectores en los que crees esperemos que haya que lo alternativo la medicina alternativa pueda tener su propio fondo y entonces mis ahorros irían a los fondos que financian la medicina alternativa en eso creo creo en banca como triodos que no la banca ética y con eso me muevo pero yo me voy dando cuenta que que tenemos muchos gestos que tenemos mucho poder los consumidores y los inversionistas en nuestro poder pero bueno Marcela también ser víctimas nos da fuerza así un poquito muchas gracias por esta oportunidad y me has hecho reflexionar en más cosas de las que me había hecho reflexionar mis grupos de trabajo en estos últimos meses online y en Barcelona este fin de semana en el primero presencial bueno muchísimas gracias Juan por esta oportunidad de escucharte de conocer de lo que haces y bueno tendremos oportunidad de seguir conversando gracias claro que sí encantado de esta entrevista que nos da